La salida de Connie Ansaldi de Cortá por Lozano para dedicarse a otros proyectos hizo que el equipo, encabezado por Verónica Lozano, le organice una fiesta de despedida. Sin embargo, llamó la atención el faltazo de Nicole Newman y su ausencia inició una versión de que la modelo y la periodista estaban peleadas. Fiel a su estilo, Connie quiso terminar con los rumores y compartió una simpática foto besándose con Nicole. Sí, tienen razón los portales. La verdad, que con arroba Nikita Newman nos odiamos, escribió en Twitter, divertida junto a la foto del piquito con su amiga. Enfrentadas, cero. Mira el beso de Connie Ansaldi y Nicole Newman. Sí, tienen razón los portales. La verdad, que con arroba Nikita Newman nos odiamos. punto, pic.twitter.com barra 3stcmncar arroba Connie Ansaldi, 30 de noviembre de 2018.